Ella es una experta en geoestrategia. Cristina, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. En estos equipos de verificación encontramos nombres de empresas como Neutral, como Maldita.es. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Quién hay detrás? Bueno, este es un tema muy interesante porque normalmente el usuario o el receptor, la audiencia, ve la cara visible. Pero detrás de estas plataformas hay una cara invisible, es una estructura de poder muy bien relacionada, muy bien organizada, que obviamente queda, como todo el mundo sabe o como estamos viviendo, fuera de foco. Es importante saber quién está detrás de Neutral y de Maldita, quién está financiando a la censura, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque realmente hay una intencionalidad, hay una estructura, hay una élite que pretende ocultar el pensamiento crítico, las investigaciones críticas que determinados periodistas quieren desarrollar para demostrar qué está ocurriendo con el coronavirus. Entonces uno se pregunta qué interés puede tener Neutral o Maldita en señalar, porque cuando ellos muestran una noticia como ulo, enseguida te remiten a una fuente oficial. Y la fuente oficial es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué relación puede tener la Organización Mundial de la Salud con Neutral, con una censuradora o con un equipo local? Bueno, pues vemos que realmente la Organización Mundial de la Salud no es una organización pública, sino que es una organización privada que está financiada por grandes fondos de inversión y que estos fondos están compartidos también, la propiedad de la Organización Mundial de la Salud está también compartida con los propietarios de Facebook. Vamos por partes. ¿De quién es propiedad Neutral, por ejemplo, o Maldita? ¿De quién es propiedad? Pues entre otros es propiedad de la Fundación Bill y Melissa Gay, es propiedad del grupo de Washington Post, propiedad de Netflix, propiedad también de Peter Thiel, que fue uno de los grandes, de los primeros que invirtieron, es el creador de Ibai, el creador de Paypal y es miembro del Club Bilderberg, como todos los que acabo de nombrar. Y claro, después a mí me preguntan mis lectores que cómo es posible que Netflix tenga una película que se llame Pandemia o una serie que se llame Virus y que esté relatando con antelación justo lo que nos está ocurriendo. Es una forma de referenciar, es una forma de que el público se sienta de alguna manera identificado con un hecho completamente inusual y desconocido como puede ser una pandemia global. Tenemos, aparte de estos propietarios individuales, pues están presentes los grandes fondos de inversión que ya empiezan a llegar a España, a una España a saldo para comprar deudas y empresas que caen y que son muy, yo pienso que son muy conocidos porque estuvieron aquí ya en la crisis del 2008 y aunque sean extranjeras, pues a los lectores de periódicos y a la audiencia les suenan, como puede ser Vanguard Group, State Street Corporation, Black Rock, J.P. Morgan y Morgan Stanley, entre otros. Aquí estamos jugando, aquí es lo que estamos viendo cuando investigamos al poder y en mi tesis doctoral que investigué a Bilderberg y a todos estos poderes, me costó muchísimo trabajo llegar al fondo porque la opacidad es una de las características del poder actual. Si antes todo el mundo conocía al faraón, ahora no se sabe quién está detrás de Neutral o de Facebook, como estamos viendo estos grandes fondos. Pero sí que después de mucho investigar J.P. Morgan, pues los grandes propietarios siguen siendo los de siempre, entre otros más populares, más conocidos por el público, pues tenemos a la familia Rothschild o a la familia Rockefeller. O sea, me estás hablando de esa gran organización que pretende dirigir el mundo, lo que siempre hemos sabido del club Bilderberg, por ejemplo, los más poderosos del mundo, que se reúnen en un club, que toman decisiones que afectan a todo el planeta. ¿Es eso? Efectivamente, pero claro, ¿qué interés puede tener Facebook, que aparentemente es una red social, en controlar a 2,5 billones de usuarios activos que hay en la actualidad en el mundo? A usuarios de Facebook. Es que es una audiencia amplísima a los que se pretende transmitir un mensaje único, un mensaje uniformado y se le prohíbe al periodista independiente que investigue. Hemos tenido un caso como es el de David Felipe Arranz, que después de dar una serie de datos y de citar a una serie de investigaciones, pues ha sido perseguido por Neutral y Maldita durante un mes todos los días, afirmando que lo que decía era un bulo. Es una auténtica caza de brujas. Ajá, pero eso parecía algo más local, porque si miras Neutral y Maldita en España, son propiedad de periodistas de La Sexta, ¿no? Claro, es que esto lo que hacen estos grandes fondos es buscar en cada país colaboradores locales que les ayuden a censurar esas noticias y ese periodismo crítico, incluso esa opinión pública que se vuelca en las redes. Entonces, siempre encuentran unos colaboradores locales. Lo que hace que, si tú te presentas al público como periodista o como periodista de La Sexta y al mismo tiempo estás colaborando con lo que hoy es la estructura de poder que pretende implantar un pensamiento único, que pretende condicionar el mensaje al hacerse propietario de los grandes medios de comunicación, pues entonces hay que cuestionar si ese tipo de periodistas, que existen no solamente en España, sino en todos los países, Facebook tiene colaboradores en todos los países, hay que cuestionar si ese tipo de periodista que está sirviendo aparentemente al poder es realmente periodista o es el tipo de colaborador propagandista que se impuso en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, tú nos puedes confirmar que, por ejemplo, Ana Pastor, la periodista de La Sexta, la mujer de Antonio García Ferreras, es la dueña de estas organizaciones que se convierten en este Ministerio de la Verdad y que, por ejemplo, Tomás Pastor, su hermano, es el consejero delegado de Neutral y de Maldita y todo esto. Esos son los datos que ellos habían colgado en su web. O sea, ella se supone que la propietaria lo había colgado en su web, pero recientemente en Neutral desapareció el quién, ¿no?, o el quiénes, quiénes somos, quiénes, y desaparecieron muchísimos datos en ese sentido. Lo que pasa es que hay periodistas que lo habían recuperado y que podían demostrar con esa investigación, que era pública a la vista de todos, quien realmente eran los dueños de Neutral, que al mismo tiempo tienen unos dueños. Y Facebook, al mismo tiempo, tiene otro dueño. Y es más, es que Facebook también está vinculado con la CIA. Hay otra forma que tienen estos poderes, estos poderes globales, estos poderes globalistas, de relacionarse, es compartiendo miembros en sus juntas directivas. Y encontramos a un miembro y accionista en la junta directiva de Facebook, que es el señor Cox, que también al mismo tiempo es accionista de un fondo de inversión que tiene la CIA. Bueno, 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 espera, espera, no corres tanto. Ahora vamos a la CIA. Antes de llegar a la CIA quiero que volvamos a la Organización Mundial de la Salud, pero por acabar con el tema en España, sabiendo que es Ana Pastor de la Sexta, Antonio García Ferreras, la familia de la propia Ana Pastor. Lo digo porque hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, la diputada de Vox, Macarena Olona, se ha referido justamente a estas personas acusando al gobierno de utilizar a estos verificadores de la verdad y de los bulos como el auténtico Ministerio de la Verdad. Así ha sido en el Congreso. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión, monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial. O sea, la Gestapo de la verdad oficial, el Ministerio de la Verdad. Esto es lo que ha dicho la propia diputada en el Congreso de los Diputados. Da la impresión de que esto se está hablando cada vez más de este asunto, ¿no? Claro, y por eso está actuando de esta manera la casa del periodista, la casa del opinador libre, neutral y maldita, que no paran de trabajar y de perseguirnos en las redes sociales. A mí también me han perseguido cuando cuestionas la versión oficial, ¿no? ¿Y cuál es la versión oficial de este Ministerio de la Verdad? Pues se supone que son los datos que nos aportan o las informaciones que aportan el Ministerio de Sanidad Español y la Organización Mundial de la Salud. Ahí vamos. Cada vez que se cuestiona las redes sociales... Ahí vamos, ahí vamos. Porque has mencionado, justamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que deja de financiar a la Organización Mundial de la Salud por su mala gestión y por haber ocultado datos de la propagación de la enfermedad. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Hombre, pues los amantes de la libertad debemos de estar bastante contentos hoy, lo cual no supone que nos tengamos que posicionar a favor de Trump o en contra de Trump. Yo me posiciono a favor de denunciar una organización mundial que no es pública, que no está controlada por nadie, solamente por estos grandes fondos. Y que, bueno, yo estoy investigando, voy a sacar un próximo libro en otoño, las barbaridades que me estoy encontrando de lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud con vacunas, que ya es alarmante, porque lo que anuncia Bill Gates es que están buscando la vacuna del coronavirus. Y lo que me estoy encontrando, que está haciendo la fundación de Bill y Melinda Gates y la organización conjuntamente colaborando con la Organización Mundial de la Salud, porque es uno de los grandes donantes. China, el segundo donante de la Organización Mundial de la Salud. Lo que me estoy encontrando es que están haciendo estos organismos, que no están siendo fiscalizados por nadie, es para que reciban una demanda de lesa o por atentar a los derechos de la humanidad. Es que no se sabe lo que está haciendo. Y entonces tenemos aquí en España a Neutral y a Maldita, que remiten como fuente oficial a la Organización Mundial de la Salud. Oye, si eres periodista tendrías que estar investigándolo. Si eres periodista tendrías que preguntarte por qué un presidente de Estados Unidos de repente decide cortar las ayudas a la Organización Mundial de la Salud. A lo mejor es que ha descubierto algo. Es que la función del periodista es investigar al poder, no servir al poder. Es decir, que podemos empezar a dar verosimilitud a esas versiones de que el coronavirus es un arma biológica fabricada en un laboratorio, que a lo mejor se escapó o no se escapó accidentalmente. Y ese tipo de cosas que cada vez que se comentan saltan estas organizaciones a decir que es un bulo. Yo me pregunto que por qué saltan con tanta ferocidad estas organizaciones a atacar sin ningún argumento y a tachar de bulo aquellas versiones que al menos tendríamos que tener en cuenta e investigar. Yo lo que te puedo decir, que yo para la elaboración del libro, pues he hablado y he conversado con muchos militares que obviamente saben que la forma más barata de desatar una guerra es un virus, es una guerra bacteriológica. Y casualmente yo también fui censurada hace diez años cuando se publicó mi libro Los Amos del Mundo Están al Acecho, y entre las estrategias que yo planteaba ahí que iban a desarrollar o que estaban desarrollando esta estructura de poder globalista que pretende dominar todo el mundo, pues ya apuntaba la estrategia de la pandemia. Mi libro dos meses después había sido censurado. En España he estado siete años fuera del mercado. Si lo que estoy contando es mentira, ¿por qué me atacan? Si lo que están contando los periodistas y las versiones que intentan sacar a la luz, pues opinadores libres, ¿por qué están siendo atacados? Y ya para completar el pastel, pongamos la guinda. ¿Qué pinta la CIA en todo esto? ¿Qué pinta la CIA en todo esto? Es que la CIA tiene un departamento de propaganda y de contrapropaganda. Entonces, como te decía, la CIA tiene un fondo de inversión que se llama Incutel, dedicado a invertir en las nuevas empresas que surgen en Silicon Valley. Todas las empresas tecnológicas a las que la CIA le dé una utilidad, como es perseguir a la persona libre, perseguir a quien opina de forma libre, pues va por ellas. Y entonces vemos que también este fondo de inversión de la CIA está presente en Facebook. Que Facebook te pregunte qué estás pensando y qué estás sintiendo no es gratuito, porque como dijo Cadaquil, al dictador le obsesiona que tenga sentimientos, porque el sentimiento es el último refugio de la libertad individual. Pregúntate por qué Facebook quiere conocer tus sentimientos. ¡Buf! Se le quitan a uno las ganas de estar en las redes sociales. Cristina Martín Jiménez, experta en geoestrategia. Muchísimas gracias. Vamos a estar, que yo estoy, que sepamos donde estamos, ¿no? Claro, claro. Estamos todos en las redes sociales y ya la impresión es que estamos monitorizados por todas partes. Cristina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Tendremos ocasión de volver sobre este asunto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, uno se queda de...